¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Luna Gie, de nuevo, sintonizando para el canal Luna Gie. Hoy les mostraré algunas compras que realicé para decorar mi pequeño escritorio, así que empecemos a ver qué hay en nuestra bolsa ecológica. Todo esto lo conseguí en una tienda dentro de Bodega Orrera, donde venden algunas cosas de $20 pesos o $1 dólar. Así que lo primero que conseguí fue una pantalla de papel para el foco de la recámara donde estoy, ya que anteriormente tenía uno pero se rompió. Al igual que siento que le da un color frío a la iluminación. Al momento de armarlo me costó trabajo, que casi pensé que lo podía romper, pero al final sí logré y la verdad me gustó mucho más del que ya tenía. Siento que pude haber visto cómo estaba el otro, pero no lo pensé en ese momento y pensé que podía armarlo sola. Lo que más me costó trabajo fue armar la parte donde tiene el alambre para acomodar el foco, pero al final sí pude armarlo, entonces esto fue un momento de felicidad. Por cierto, ya no les pregunté si estaban bien o lo dije al principio, creo que no se los dije, están bien como les ha ido en la vida. Yo voy por mi segunda semana de vacaciones y mi última, porque ya voy a volver este 14 o 15 de febrero. Entonces, bueno, les dejaré un video, quizás el último, o tal vez les pueda subir uno mientras estoy en clase, pero no les prometo nada. Porque ya ven que yo siempre les digo que les voy a prometer subir más videos, pero casi nunca lo cumplo, entonces, sorry, not sorry. Lo siguiente que conseguí fue una caja organizadora, que se puede poner cuentas o medicina como pastillas. Pero yo lo utilizaré para hacer un estuche de pintura gouache, no sé cómo se pronuncie. Tengo planeado subirle un video acerca de este estuche, entonces, espérenlo. Fue otra de mis compras, las pinturas gouache o gouache, no sé cómo se pronuncie, lo voy a buscar en Google. Bueno, fue otra de mis compras, pero estas las conseguí por Office Depot. Quería empezar a practicar con materiales nuevos y apenas había visto unas de marca reconocida, pero no soy experta en el material. Como lo sé con las acuarelas, entonces aún me falta practicar, pero empecé a invertir, pues, de a poco, para que pudiera usar bien el material. Ya había practicado con este material, pero no me había gustado tanto, entonces, dije, tengo tiempo para retomarlo y tal vez me guste tanto como las acuarelas. Por lo que decidí invertir en lo que verdaderamente podría decirse que es mi campo, que son unas acuarelas Pentel. Ya tenía muchas ganas de usarlas, estaba viendo que son sus colores muy brillantes, así que invertí en la caja que tiene 24 colores. Y las he utilizado muy poco, pero el pigmento está muy lindo, muy, muy bello. Se han convertido en mis nuevas favoritas en absoluto. Entonces, bueno, les dejaré los links como siempre en la descripción. Bien, díganme si les gusta la edición del video. Creo que me esmeré y es hasta ahora el video que más me ha gustado editar. También les cambié un poco el audio, siento que se escucha menos ruido, pero aún así, díganmelo en los comentarios. Ya saben que yo les contesto. Así que volvamos al canal. Hablando de los nuevos materiales, conseguí unos lápices de carbón y un portaminas. Esto para mí fue salir de mi zona de confort, pero quiero aprender nuevas cosas utilizando estos materiales. De hecho, utilicé el carbón para trabajos en la escuela y me agradó bastante. Entonces, siento que fue una forma más para estar practicando y mejorar día a día mi dibujo. Lo siguiente que conseguí fueron unas plantitas artificiales. Yo llevaba tiempo buscando flores así a un precio económico y me las tuve que llevar cuando las vi. Traje dos para los escritorios que tengo y díganme si se ven bien. También soy pésima cuidando plantas. Que hasta ahora un cactus tampoco me dura una semana en mi habitación. Pero bueno, a estas creo que no les pasará nada. Así que, cactus que no se quiso quedar en mi escritorio. Bueno, también pensaba ponerlas de decoración en el mini bastidor que tengo con un dibujo de Diana Díaz. Que también es una artista que me inspiró a entrar al mundo del arte. Tengo un print de la convención cuando la fui a conocer con su autógrafo. Entonces, cuando lo veo me pone muy feliz ver de dónde empecé. Entonces, se arañé Diana. Bueno, como vieron en la pantalla tengo un botecito donde están acomodados mis pinceles, lápices, cópics y todo. Están revueltos. Así que decidí conseguirles un nuevo hogar para que estén solitos. Así que compré esas dos tazas que la verdad no decidía cuál se vería mejor. Entonces, traje las dos. Elegí la de color beige para poner los cópics y los estilógrafos Sakura. Que ya estoy practicando más mi line art. Entonces, por eso trataré de subirles un poco de los procesos que llevo para poder mejorar mi pulso en las líneas. He estado ocupando algunos del 0.3 o 0.05. Son muy delgados. Pero la verdad me han encantado muchísimo. He conseguido los que son color sepia. Y la verdad es que me gustan muy bien ya que no suelo utilizar mucho las líneas color negro. Y se ven muy bien. Entonces, díganme si se le ve bien ese lugar a los nuevos cópics y a los nuevos Sakura. Entonces, algo así es como se ve. Y la verdad no les voy a prometer subirles un video del line art. Pero ténganme paciencia. Okiloki. El botecito blanco pensaba que quedaría bien si le ponía la vela que tengo en el escritorio. Pero al final descarté la idea porque no me gustaba mucho como se veía. Y aún así se la dejaba dentro. Iba a ser muy difícil prenderla. La verdad me gusta esta vela. Ya que al momento de dibujar o estar haciendo mi tarea, pues me relaja un montón. Y estoy en un ambiente de paz. Entonces, pues regresó a su lugar la vela. Y eso fue todo lo que venía en la bolsa. Al final fueron como 7 dólares o 140 pesos mexicanos. Si van a salir a conseguir algunas cosas parecidas, tomen sus medidas de precaución. Y lleven su bolsa ecológica. Ok? Bueno. Bye. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Activen la campanita. Y los quiero. Bye.